Las autoridades policiales siguen tras la caza de las actividades ilícitas. Esta vez ocho máquinas tragaperras fueron decomisadas en el cantón Paso de Gualache y en el municipio de Concepción Batres. La delegación policial de Usulután no se cansa del ataque frontal en contra de la delincuencia para tratar de incidir los índices delincuenciales en todo el departamento. El día de ayer la sección de patrimonio de la DIN hizo un operativo con el objetivo de incautar otros objetivos. Este lo hizo específicamente en Cantón Paso de Gualache y Concepción Batres. Se hicieron cuatro allanamientos, registros con prevención de allanamientos en esos lugares. En uno de los lugares se incautaron tres maquinitas al señor William Chávez en la segunda avenida sur, barrio El Calvario, Tecapán. Cuatro maquinitas fueron decomisadas a la señora Alicia Aragón y residente en Colonia Padres Rafael Santos de Tecapán. Y una maquinita fue decomisada a la señora Santana Isabel Orellana residente en Cantón Paso Gualache de Tecapán, siendo un total de ocho maquinitas. Este tipo de delitos representa un factor de riesgo para la PNC, ya que según dicen, estos lugares sirven de guarida para delincuentes. Para nosotros como Policía Nacional Civil, estos lugares son propicios para que los jóvenes se vayan a distraer o asociar o que sean víctimas de otros que se encargan de capturarlos e incorporarlos en actividades ilícitas. Por eso estamos de manera frontal sacándolas de circulación para que los jóvenes se dediquen a hacer otro tipo de actividades. Si hay documentación en regla, los propietarios pueden recuperarlas, pero de lo contrario pasan a ser destruidas. Estas las ponen a disposición de la UDIF de San Miguel y ahí quedan en incautación en ese lugar para que posteriormente, si los propietarios tienen la documentación adecuada, pues la puedan recuperar nuevamente. En lo que va del año, la delegación policial de Usulután reporta la incautación de más de 25 máquinas tragaperras en varias partes del departamento de Usulután. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.